Publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, inicio de curso con unas, parece que muy buenas expectativas electorales para Feijoa, juzgar por las encuestas que hemos visto frente a este excesivo triunfalismo que ha mostrado Sánchez esta mañana al hacer balance frente a sus grupos parlamentarios, ¿no le parece? Pues la verdad es que tiene usted toda la razón, pero en fin, si analizamos un poco, ciertamente Sánchez siempre hace evaluaciones triunfalistas, no recuerdo ninguno, hombre, salvo cuando comenzó la pandemia, estas cosas que tenía por qué poner la cara, que tenía que poner, pero siempre que ha hecho balances son balances muy, muy, muy exageradamente positivos, triunfalistas, diría yo. Tal como está la situación del país con la escalada inflacionista, que por el hecho de que nos hayan bajado unas décimas en este mes, la realidad es que la tendencia es otra muy, muy diferente, yo creo que no es para empezar a decir que ya todo está hecho y que el país va a empezar a crecer, porque las expectativas, no solo para nosotros, sino para toda la Unión Europea, son verdaderamente malas. Y son tan malas como que en Gran Bretaña se habla de que la inflación va a seguir subiendo y que podría incluso llegar al 20% y que ciertamente el hecho de que no vayamos a tener un suministro adecuado de gas natural, pues evidentemente también hace que esas perspectivas desde el punto de vista económico no puedan ser nada buenas y desde luego, por tanto, hay que entender que lo que ha hecho el presidente del gobierno hoy es un planteamiento ciertamente triunfalista de la situación del país. Y parece que asistimos también a una nueva división en el seno del gobierno. Los de Podemos, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Consumo Alberto Garzón se han reunido esta mañana con los responsables de la distribución y de las asociaciones de consumidores para buscar ese acuerdo para limitar el precio de determinados productos básicos. Se trataría de una cesta con 30 productos de alimentación, droguería y limpieza a un precio de 30 euros, una iniciativa que al parecer cuenta con la oposición de sus propios socios del Partido Socialista. ¿Estamos, por tanto, señor Vera, ante un nuevo desencuentro entre Podemos y PSOE, aunque eso sí, con la sensación de que, como es habitual, no llegará la sangre al río? Sí, evidentemente, y es un nuevo desencuentro y ya van, pues, no sabemos cuántos, decenas, ¿no? A mí me parece que es un poco lamentable la situación que se está produciendo. El otro día la ministra de Defensa decía con bastante contundencia que no entendía que un tema de este tipo, pues, no lo llevara quien tiene que llevarlo, que es, sobre todo, quien tiene que estar ahí, que es el ministro de Agricultura. Podría estar también el de Consumo. Quien no parece que tenga mucho sentido que esté es la vicepresidenta para asuntos relacionados con el trabajo, ¿no? Porque no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que Yolanda Díaz también está necesitada de méritos, de alcanzar unos buenos resultados en las próximas elecciones y, por tanto, pues, tiene que levantar cabeza y colgarse medallas, al ser posible, pues, medallas con muchísima visibilidad. Ya no sabemos con qué efectividad. Cierto y verdad es que cuando se han hecho este tipo de planteamientos, que han sido pocos, han sido en Francia con Sarkozy, que fue durante muy poco tiempo, que, por tanto, no tuvo una eficacia aprobada porque no la tuvo, y luego sí que tuvo, pues, un desenlace que no fue nada interesante, pues, por ejemplo, para el pequeño comercio, porque si llegas a un pacto, a un acuerdo con las principales marcas, digamos, de distribución y con las principales marcas de supermercados, etc., al final, efectivamente, estás perjudicando al pequeño comercio. El otro lugar donde se han puesto, los otros lugares donde se han puesto en marcha este tipo de políticas, pues, desde el punto de vista obligatorio, como bien sabíamos, es en Venezuela y en Argentina, con un desenlace ciertamente horroroso, desde el punto de vista de que lo que se ha conseguido de inmediato es el desabastecimiento, porque si la gente piensa que tiene que producir, pero con esa producción no va a ganar dinero, sino que lo va a perder, al final dice, mire usted, a mí no me compensa trabajar, por lo tanto, no produzco y ustedes se las apañen como quieran. Yo creo que esto es una salida de la señora Yolanda Díaz, que necesita esa visibilidad, que no le dan las encuestas, porque de momento no sabemos cómo se va a presentar. Las encuestas están evaluando a Podemos y están evaluando a otros grupos, pero a ella no, porque yo creo que ni ella misma en este momento sabe cómo se va a presentar. Me preguntaba usted antes por las encuestas y no le respondí, pero sí se lo digo, me parece que la tendencia en líneas generales es muy uniforme. El Partido Popular sigue creciendo y yo le diría que en contacto con algunos de los principales institutos de opinión de España, lo que te vienen a decir es que realmente estamos en una situación, falta mucho tiempo, es verdad, falta o por lo menos en principio faltaría bastante tiempo, pero la situación está en un momento en el que perfectamente las opiniones de los españoles todavía pueden avanzar más en el sentido de apoyar una oferta de renovación como la que representa en este caso Núñez-Feijó con el PP y en ese caso incluso se podrían disparar a una mayoría, no absoluta, pero sí a una mayoría suficiente como para poder gobernar sin el más mínimo problema, que ahora ya lo podrían hacer ciertamente en un pacto o en una alianza con Vox, pero todavía hay personas o personalidades, representantes de institutos de opinión que lo que te dicen es que esa ventaja es aún más holgada que la que están mostrando a día de hoy los sondeos de opinión. Pues veremos cómo van evolucionando las cosas ante este otoño difícil que se nos presenta. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, Gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier.